Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo video, bienvenidos de nuevo a una nueva serie de guías de Remnant 2 En esta ocasión voy a hacer una guía distinta, una serie de guías distintas enfocadas más en los personajes o en este juego como se llaman arquetipos En vista de que hay un montón de arquetipos disponibles en este juego en Remnant 2, hay un montonazo Pues voy a ir haciendo una guía destacada de cada arquetipo por separado, vale He de decir que voy a hacer un poquito de trampas, esto ya también os lo adelanto porque como podemos, llegado un momento del juego podemos hacer arquetipos duales O en este caso cogernos una subclase, pues voy a aprovechar para enseñaros los arquetipos que tengo subidos al máximo Que si no me falla la memoria son tres, son el contrincante porque fue mi primer personaje El invocador con el que me he pasado el juego y el explorador que lo necesitaba para desbloquear más arquetipos de personaje, vale Luego iremos haciendo guías poco a poco así que os ruego que tengáis paciencia Porque de los primeros personajes van a salir muy rápidas porque solo es ponerme a grabar y del tirón Ya lo tengo hecho y de algunos tendré que subirlos a nivel 10 mínimo que es mi idea Así que un poquito de paciencia que no va a tardar mucho Empezamos como siempre El contrincante, este fue mi personaje que yo os recomendé sin ninguna duda para comenzar en el juego Porque es el que mejor armadura tiene, fijaros que tiene una pedazo de armadura bestial Armadura epugilista, protege un montón, 140 de armadura es muchísimo Además yo ya le tengo subidas las habilidades como lo tengo a nivel 10 Tiene una habilidad pasiva que es muy buena Que es que te aumenta la fuerza que tienes, que eso está a la hostia, vale Nos vamos a venir en las ventajas del arquetipo y ahí vais a ver todo lo que tiene Ventaja principal, vale Al recibir daño mortal el contrincante se vuelve invulnerable durante 3 segundos y regenera un 100% de su salud máxima Solo se puede activar una vez cada 10 minutos y se restablece en una piedra del mundo o al morir Esto está rotísimo porque implica que la primera vida la tienes, es decir, tú te bajan toda la barra de vida Y luego vuelves a revivirte, es una cura automáticamente, es la hostia Esto si empezáis el juego es muy bueno porque vais a poder afrontar a algunos jefes que a lo mejor os matan de un golpe Que creedme, hay jefes que lo hacen Pues con el contrincante tenéis una oportunidad de volver a la vida Además mola porque pegáis como un puñetazo en el suelo y luego os volvéis a levantar, está muy bien Luego tiene bastantes habilidades, por ejemplo, en cuanto a las habilidades propiamente dichas del contrincante Tenemos el pisotón de guerra, que esta es con la que empezáis Creas un temblor alto y fuerte que inflige 390 de daño y tambalea adicional en un cono hacia delante hasta 7,5 metros Inflige daño en todas direcciones a bocajarro, vale, pues os voy a enseñar como funciona, que está muy bien Estos venís aquí y ya veis, fijaros, 527, tenéis dos cargas así que podéis hacer bastante daño Con esas dos carguitas Luego, titán, a mi no me gusta mucho pero bueno Te vuelves casi imparable y obtienes tres acumulaciones de baluarte Un 15% de velocidad de movimiento y cuerpo a cuerpo Y una reducción del coste de resistencia, aumenta un 50% el daño cuerpo a cuerpo El daño a tambaleo se reduce en uno, dura 25 segundos Esto que quiere decir, voy a resetearlo, vale, para que lo veáis Porque así os explico que es el baluarte Es una estadística muy buena que nos va a reducir el daño que recibimos Ese es el resumen Pero también quiero que la veáis Así que, como al tocar una piedra del mundo se nos resetean todas las habilidades Pues no hay ningún problema Nos venimos otra vez Y fijaros, y ahora aquí me hago prácticamente inmortal Voy súper rápido Y fijaros que rápido ataco cuerpo a cuerpo O sea, está muy bien, si queréis hacer una build cuerpo a cuerpo El contrincante está muy bien Y aprovechando que tengo el baluarte Voy a leeros lo que dice Reduce el daño en un 18% Pues fijaros Por tener esto activado lo reduce el 18% Que os implica que vas a ser mucho, mucho más duro Y además dura bastante O sea, si queréis ir rapidito y explorar el juego No viene nada mal Y por último, la que me parece más útil En cuanto la tenéis desbloqueada Que esta se desbloquea a nivel 10 Desenfreno Está rotísima ¿Por qué? Se sume en un estado de combate mejorado Que aumenta la cadencia de tiro en un 15% La velocidad de recarga en un 25% Y la velocidad de movimiento en un 15% Dura 10 segundos Al matar o infligir daño significativo a los enemigos Obtiene una acumulación de cólera Que aumenta el daño de distancia un 2,5% Por cada acumulación Cuidado que ya empezamos a acumular cosas Al llegar a 10 acumulaciones El contrincante se pone hecho una furia Lo que recarga el arma de fuego Que lleve equipada en el momento Y duplica los efectos de desenfreno Durante 15 segundos Es decir Que si llegamos al máximo Que creedme, no es difícil Vamos a disparar un 30% más rápido Vamos a recargar un 50% más rápido Y vamos a ir un 30% más deprisa O sea, vamos a ser Una puta apisonadora de enemigos Créedme, cuando tenéis desenfreno activado Es una puta salvajada Porque lo único que tenéis que hacer Es jugar, jugar y jugar Y empezar a hacer daño a los enemigos Ahora no creo que se me active Porque como esto no cuentan como enemigos Como tal Pues a lo mejor no Pero bueno Yo voy a disparar Y mientras así Empezáis así Y ahora pues Empezáis a disparar Ah, pues mira Así me está contando ¿Veis? Fijaros lo rápido que recargo ¿Vale? ¿Veis que se me está acumulando furia Como ahí en el cuerpo? Mirad Ah, y ahora ya me vuelvo loquísimo Recargamos Y Balas infinitas Que eso está súper bien Y mirad el daño que hacemos Esto está muy bien Cuando tenéis una pelea de jefe Es cuando tenéis que atiraros esto Fijaros los críticos que estamos haciendo 666 Fijaros la de hostias que hemos metido Este sí que es verdad Que es el que más tarda Pero os adelanto que es el más útil ¿Vale? Si queréis arrasar con los enemigos Os reserváis de ser un freno para el jefe O para un enemigo de élite complicado Y lo vais a puto borrar del mapa ¿Vale? En cuanto a las ventajas Muy importantes también A corta distancia Aumenta en un 35% Todo el daño infligido a los enemigos En un radio de 10 metros La bonificación de daño Disminuye gradualmente hasta 20 La probabilidad de crítico Aumenta en un 10% El daño se aumenta Con el nivel del contrincante Esto es muy bueno Porque implica que Esta es la primera que vais a desbloquear ¿Vale? La vais a desbloquear del tirón Según subáis a nivel 2 Si no me falla la memoria La vais a desbloquear Y lo que obtenéis Es que todos los que estén cerquita Como llevamos este arma Que es la escopeta Con la que empieza el contrincante Os va a interesar Estar bien cerquita A los enemigos Y fijaros las hostias Que metemos 328 Esto es por lo que la tengo Bastante mejorada Como yo os lo comenté En un vídeo anterior Pero bueno No nos va a venir nada mal Luego Presencia intimidatoria Ventaja de equipo Esto es si jugáis en cooperativo Tras activar una habilidad Del contrincante Los enemigos en un radio De 15 metros Infligen un 10% menos de hora Delante 15 segundos Con un 2,5% de reducción De daño adicional Por enemigo afectado Máximo del 10% Esto está muy bien Porque si vosotros Os tiráis por ejemplo La de desenfreno Que tengo yo ahora equipada Los enemigos Que estén pegando A vuestros colegas En un radio de 10 metros Van a hacerles muchísimo menos daño Y a ti también O sea Puede ser muy útil Si queréis jugar en cooperativo Este es un muy buen personaje Para jugar en cooperativo Porque se puede recibir Luego Levantador de potencia Este está muy bien Tanto el aumento De coste de resistencia Para cada intervalo de peso Como la demora De regeneración de resistencia Se reducen un 50% Esto está súper mal explicado Pero bueno Os digo yo El aumento del coste de resistencia Vosotros veis Que yo ahora mismo Hago el La croquetilla Vamos No hago la croquetilla Es ¿Cómo se llama esto? Hago las volteretas De forma normal Si yo me subo el peso A lo bruto De hecho Solo ponerme esta armadura Me lo subiría a lo basto Pero bueno Me lo voy a subir Todo lo máximo posible ¿Vale? Es que con el contrincante Es un poco difícil Porque tenemos una reducción De daño Que luego la leeré Pero bueno 90 90 de peso Ya está muy bien Y aún así Yo hago la Yo hago la croquetilla ¿Vale? Ya voy un poquito Más despacio Creo que hay un amuleto Esto voy a jugar un poquito En modo trampa Creo que hay un amuleto O un anillo Que me hace que pese Muchísimo más A ver si lo veo Lo veo Lo voy a intentar ver rápido Si no Pues bueno Que se le va a hacer Lo voy a Lo voy a intentar sacar Rapidito A ver Un momento Bueno Lo he dicho ¿Vale? Y ahora como Como estoy así Tengo un Un evasión lenta 50% de penalización Del costo de resistencia ¿Vale? Esto como estáis viendo Ahora mismo No me consumo resistencia Porque como estoy En la base 13 Pues no hay ningún problema Pero si estuviéramos En el mundo de juego En el que estemos Nos consumiría Mogollón de resistencia Y esta ventaja Que hemos desbloqueado Que es No me acuerdo Como se llamaba La verdad La del levantamiento Levantador de potencia Nos hace que Esta no sea tan negativa La penalización Es decir Si aquí dice Que Que consumimos Un 50% resistencia Por hacer cada vez La croquetilla Con la armadura Que llevo ahora Pues realmente Es un 25% Aunque esto No nos lo diga ¿Vale? De todas formas Voy a volver a ponerme Mi armadura Que la del contrincante Básica Es muy buena Hay armaduras Mejores O sea La que llevo ahora Probablemente sea La mejor del juego En cuanto a protección Es brutal Pero bueno La del contrincante Como ya os comenté Si empezáis con ella Es muy buena Os interesa Hablando del peso Y de la armadura Y de todo esto Os interesa tenerlo Siempre en verde ¿Vale? O por lo menos Debajo de verde Evasión normal 25% de penalización Del costo de resistencia Si lo tenéis por debajo De 50 kilos No tenéis penalización Y podéis Esprintar Y sobre todo Rodar todo lo que queráis Que os va a costar Solo la estamina necesaria Luego Como última ventaja Que desbloqueamos En nivel 15 Si no me falla la memoria Es que Al usar una reliquia En un radio de 10 metros De un enemigo Otorga 2 acumulaciones De baluarte Y un 10% más de daño Durante 10 segundos Esto está muy bien Porque yo si ahora Me tiene una reliquia Debería de aplicarse Bueno no Porque esto no se marca Como enemigos Pero bueno Ahora debería hacer Un 10% más de daño Y encima Ser yo más duro Es decir Aguantar más Eso está muy muy bien En cuanto a armas Que recomiendo yo Con el contrincante ¿Vale? Esto también va a ser Una guía un poquito doble También en cuanto a armas Y armaduras La escopeta está muy bien La escopeta es una De las mejores armas Con las que empieza El contrincante No en vano Es el arma básica Porque estás muy cerca Haces un montón de daño Ya lo visteis Y bueno No está nada mal Arma cuerpo a cuerpo Yo os recomiendo El espadón de hierro Está muy bien El espadón de hierro Mete unas hostias Que da miedo Ya habéis visto Que hostias mete 276 Cuando mete un crítico Está muy bien Lo único que el set de movimientos No me gusta mucho Es un poco lento Si podéis poneros Uno que vaya más rápido Por ejemplo Si tenéis el bastón del laberinto Que por cierto Hay vídeos en el canal Sobre cómo conseguirlo Pues podéis hacer Muchas mejores sinergias Porque al atacar más rápido Pues os va a permitir Hacer mucho más daño Fijaros Es que se nota Es muchísimo más rápido Luego además El bastón del laberinto Ya sabéis que tiene Como perk propio Que te regenera Un 10% de energía De modificador Es decir Si yo estuviera gastando Los modificadores de arma Y me diese por pelear Cuerpo a cuerpo Pues podría regenerarlo Muy rápido Y de arma principal Que la podéis obtener Al principio del juego Mira con este personaje No la he obtenido Es la metralladora ¿Vale? La metralladora Que os he enseñado En 200 vídeos A conseguirla Pero bueno Me la voy a conseguir Con el contrincante ¿Por qué no? ¿Qué más da? Así además Enseño donde está Para alguien Que no se quiera ver el vídeo Que ya os vale También os lo digo No pasa nada Como me la he conseguido Hace poco El código es fácil 04 Un 1 Y un 5 Aquí Y deberíamos ser capaces De abrir el cofre Cogemos la llave Llave de control de carga Y ahora Correr, correr, correr No vamos a tardar nada Y este arma ¿Por qué la recomiendo? Porque es tener Un arma automática Al principio del juego Que hombre Si empezáis con un Con un médico Con cualquier otro personaje Que ya tenga un arma automática Pues no os va a parecer Gran cosa Pero el revólver del contrincante Está muy bien Mete unas hostias Que da miedo Ya os lo digo yo Hace muchísimo daño Fijaros Siempre me equivoco El botón Perdonadme 71 de daño Es muchísimo daño Pero claro ¿Qué pasa? Que dispara una vez Cada 5 años Y la recarga esta Os puede jugar malas pasadas Porque es muy lenta Entonces eso a lo mejor No os interesa Os puede llegar a interesar más A disparar más rápido Y hacer un poquito menos de daño Pues esta es la forma De conseguir la ametralladora Ahora te dice el juego No puedes entrar ¿Qué haces desgraciado? Tú sí Ya verás como se puede entrar Abres No hay ningún problema Y ahora Aquí está la ametralladora ¿Vale? Y ya la tenemos La MP60R Pues si empezáis Que ya habéis visto Lo fácil que podéis obtenerla Al principio del juego Pues la tenéis Con esta Y con la escopeta Os podéis pasar el primer mundo Perfectamente ¿Vale? O sea No hay ningún problema Y luego ya depende Que mapa os toque Os recomendaría un arma u otra Por ejemplo Si os toca ya esa De primer mapa Ir a por A por la inmisericorde ¿Vale? Este es un arma buenísima Súper rota Súper súper rota Ya haré un vídeo De cómo obtenerla En cuanto me toque Con un personaje Que empiece en ya esa De primer mundo ¿Vale? Luego Si empezáis en Nerud Os recomendaría El fusil de pulsos Es la mejor arma Que podéis conseguir en Nerud Hace muchísimo daño Tiene muy buenas estadísticas Y sobre todo No tiene ningún modificador Predeterminado Entonces Fijaros Dispara muy rápido Recarga igual de rápido También O sea Está muy bien Y esto lo podemos mejorar mucho Y pues eso es lo que os iba a decir Si empezáis en otro En otro mapa Pues a lo mejor Hasta conseguir Por ejemplo En el laberinto En la zona que hemos visto Ya os enseño a conseguir La Chicago esta La Chicago Typewriter O la máquina de escribir Chicago Como la llamaron en este juego Pues es una Tommy Gun De bastante buen daño Muchísimas balas Que tampoco tiene modificador Así que si queréis Hacer cosplay De Leon S. Kennedy Pues podéis hacerlo O si no Si os apetece un arma automática Pues lo podéis hacer No hay ningún problema ¿Vale? Luego Esto Yo creo que ha sido Lo más importante De armas Cuerpo a cuerpo El bastón del laberinto Creo que es la mejor opción Salvo que tengáis El hacha Krell ¿Vale? El hacha Krell Que ya os enseñé A obtenerla Pero bueno Lo recuerdo Que se consiguen Ya esa Y es un arma muy buena Porque te permite Lanzarla de lejos Y eso a lo mejor Os viene muy bien Pues esta ha sido La guía completita Del contrincante A nivel máximo Para que veáis Todas las habilidades Y me ha faltado De leer La más importante De todas La verdad Difícil de matar Esta ya sé Que la he leído Al principio Pero voy a hacer Énfasis Es súper importante ¿Por qué? Porque tiene Sinergias muy buenas Difícil de matar Solo se activa Si vosotros morís Es decir Si vosotros caéis Y un aliado Os revive Se va a activar Igualmente No le va a dar tiempo Creedme Es instantáneo Pero si ese aliado Es un médico Existe la probabilidad De que os reviva Tan rápido En cuanto os ve caer Que no se os active La de difícil de matar Hay que coordinarlo bien Es un poco complicado Pero lo podéis llegar a hacer Y está súper roto Eso creedme Yo ya lo he visto Hacer en online Y es una barbaridad Pero bueno No me quiero enrollar más Esta ha sido La guía del contrincante Ya os enseñé Que era la mejor clase Para empezar Por eso os enseño Como configurarla De la forma más óptima Y las habilidades Que vais a ir desbloqueando Para que tengáis un vistacillo De como funciona Un contrincante A nivel máximo Vale Lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Iré subiendo más vídeos Probablemente me grabe Ahora mismo La del invocador Porque está también Rotísima como clase Y además ya la tengo A nivel máximo Así que eso Que vamos ganando No me enrollo más Gente Espero que os haya gustado Espero que os haya servido De ayuda Y si ha sido así Agradecería que le dierais Un muy buen like Que os suscribáis Y que comentéis Lo que queráis Si tenéis alguna idea Del siguiente personaje Que queréis ver Dejadlo por los comentarios Y si lo puedo subir rápido Pues lo intentaré Así que muchas gracias Un saludo Y nos vemos Hasta luego Un saludo